como diría alejandro sanz ella se desliza y te atropella quiero dar la bienvenida una vez más a mi terrorista favorita victoria martín hola preciosa que tal me gusta mucho esa referencia de alejandro sanz y al terrorismo también parecido terrorismo su música no sé quién hace peor música que la alejandro sanz a roi así empezamos con él si nos llevamos súper bien somos mazo de amigos lo que pasa que bueno siempre gusta darle un poquito de edad que vengo con unas taquicardias que flipas porque te lo juro eso es en serio que me he comprado una cosa que recomendaban influencers vale que era una cosa como de colágeno para la piel y para el envejecimiento y efectivamente va a funcionar porque como la voy a doblar servilleta pronto más envejecimiento no va a haber te lo juro por dios que te puedes imaginar esas pastillas sois unas falsas falsas está tomando las pastillas de colágeno me está dando una cosa que recomendaban como varias que a ver cuando muchas lo hacen a la vez huélete el pastel pero yo al final encima especialista pues me he visto he probado mi propia medicina y cuán amarga es de verdad increíble sí 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 increíble además que estoy pasando como momentos no sé si te que tengo en la pared tengo la pared ha salido la cara de mi abuelo en la pared de mi casa como las cárcel del mes sí pero yo me indicándose pero el abuelo o sea de repente yo me levanté una mañana vale poco asobinada y en la pared de mi habitación vi la cara de la cara de mi abuelo no es broma es en serio puede ser que el día anterior borracha se me cayó un bote de aceite de coco en la pared pero os juego por dios que es mi abuelo estoy a contar más adelante porque es fuerte voy a dar voy a vender tickets a mi casa de rivas vacía madrid para para que lo vean así que nada bueno pero vamos a hablar de la sección la sección vamos a hablar de exes de exes porque es que os voy a traer unos tips para superar la ruptura de una forma sana y saludable vale bien es lo primero si os han dejado niñes de verdad tenéis que intentar no echar balones fuera y no agobiar a la gente porque a lo mejor te han dejado porque es un poco mierdas un poco pesado un poco pesado o no has gestionado bien tú tal es muy importante que si te han dejado estés bien zen vale hagas queso vegano pintes mandalas y luego la ruines un poco la vida sabes pero ya más adelante yo siempre te recomiendo tú como la ruinarías a vida un ex victoria es que yo he arruinado muchas vidas que va tía si una pringa que arruinar yo si no me hace ni caso ni mi madre en fin lo primero que tienes que hacer es dar una exclusiva vale de que lo has dejado pero tienes que hacerlo bien vale es importante una exclusiva para cerrar esa ruptura y si hay una persona que sube hacerse unas fotos perfectas esa fue la maravillosa alba carrillo en su reportaje para hola de hace dos o tres años cuando lo dejó con la sabandija de feliciano podemos ver una foto este reportaje es perfecto la veis esa carita de triste ad hoc que lo puso ad hoc mujer rota pero con el pelo perfecto es como tú me has dejado pero los efectos de la queratina no vale esos que me dice en el salón de moncho moreno nunca se fueron esos efectos así que es verdad que lo más maravilloso de este reportaje es que hicieron ponerle esas caras que me parecieron maravillosos desolada la palabra desolada pero mirad con la tacita de té mirando que pensando que es de mi vida efectivamente y después mira por favor es que esas caras es que son maravillosas o sea te imagínate el reportaje alba con carita triste y ella ahí haciéndolas eso es lo que cierra bien una ruptura además recordemos que alba carrillo se fue a las azores y se paseó llorando por toda la por todas todas sus vacaciones con una camiseta que ponía happy la camiseta mira happy mira qué cara tiene una cara de happy y pobre pobrecita en fin y ahora vamos con el ejemplo una exclusiva mal vale que es mar torres la ex de froyland que sabes que tengo que me encanta esa familia porque me codeo con ellos la realeza es que te encanta efectivamente y optó por el camino de mujer renovada y feliz y miradla aquí qué coño haces haciéndose un selfie en el hotel meliá es en el que hace simposios de medicina y haciéndose la digna es que esto hasta te lo caza froyland que es una persona que se disparó en el pie a sí mismo quiere decirte esto te caza que no que estás mintiendo un poco y además el look este es como un poco de de alguien que está inaugurando con una adquisición de una franquicia de vips o algo así hay que estar triste como alba esto no puede ser y luego en esta foto hay otra más que sale de portada en esta foto veis esa cara que ella tiene una cara de felicidad y único que está triste es el perro vale porque está de comer embutidos de la empresa de su abuelo hasta el coño porque embutidos el pozo contigo que como es contigo de principio a fin pues nada siempre te queda la mortadela más mar torres así que nada alba 1 mar torres 0 otra cosa importante es importante que no tomes decisiones de precipitadas vale y no intentes formar como una empresa nada que sea muy precipitado vales de una ruptura no eso es tomar con calma eso es porque por ejemplo el love yoli que sabes que la adoro muchísimo a love yoli que es mi referente love yoli que lo dejó con su pareja y formó una empresa que se llama like colección que es esta bueno en una cajita de cartón con el logo de la colección la abrís vale y te viene un papel de seda con el logo de la colección y una carta de agradecimiento esto también bueno es lo que pasó con la empresa de love yoli empezó a vender cosas que comprar en aliexpress el triple de caras vale pero eso no fue lo peor es que su empresa estaba basada en vestirte igual que tu hijo que eso me parece terrorismo de estado o sea eso me parece como para que te metan directamente en guantánamo siempre sin así ni siquiera pasar por un juicio o sea realmente entonces lo ve yo le hizo esto era un poco estafa vale pero bueno no pasa nada es que lo ve yo le hizo la falta comerse una mierda para ser un personaje de john waters es maravillosa y luego otra cosa muy importante y ya final y ya acabo es que no te operes precipitadamente vale esto es muy importante después de una ruptura nada de cirugía nada de cirugía y menos en el trastero de la peluquería de tu barrio vale porque ahí te dicen que todo genial que dos por uno y luego te hace un destrozo increíble entonces no tomes esa tal porque muchos famosos se divorcian y empiezan ahí que tengo que conseguir trabajo no sé qué y se empiezan a operar por ejemplo y parece que te han dado un ictus entonces como centro médico lo han cancelado pues a dónde te meten ahora en ningún sitio entonces es muy importante por ejemplo mickey rook sabes quién es mickey rook que ahora parece como un conducto esofágico o sea que pasó de ser persona de ser humano a ser como una masa una masa heterogénea una cosa muy rara y luego también cómo es esta la familia jackson lo que se hizo la cara en la toya entonces ha visto a la toya pobrecillo lo que se hizo en la cara mira lo que se hizo en la cara la toya es que lo que pasó en neverland esto es totalmente serio o sea que decirte eso es muy fuerte así que cuidadito con la cirugía vale jamás por favor cuando te operes jamás que hagas un vídeo como hizo digo matamoros el ex o no ex de carla barber porque no sabemos si lo ha dejado o no lo ha dejado que estos están jugando al despiste nos importa una mierda ya te lo adelanto o no ya lo digo así que nada pero no te hagas esto nunca por favor porque es humillante hola chicos bueno ya sabéis desde el tiempo pero que está con el culo al aire es que es impresionante en el que empecé por el abdomen ya está y así que nada yo luego lo único que te recomiendo ya como final es que te abras badu porque un clavo saca otro clavo que esto es una mentira gordísima pero tampoco soy yo tu puta terapeuta busca tu psicólogo chico yo que sé cómo vienes victoria por el amor de dios ha sido muy mal ha llegado que mira estoy temblando es que son las putas partillas de las influencias que falsas que están una taquicardia te lo juro antes de que te vayas victoria yo tengo una pregunta para ti y es que me ha dicho un pajarito yo ya sabía que te rodeabas con la nobleza la reina federica a todos estos pero me ha dicho un pajarito que es que tú misma tienes sangre azul en las venas y tengo 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 de esto pues cuéntame un poquito qué es lo que va a pasar por aquí porque voy a hacer una sección que voy a hacer de una de una reina que es siendo yo lo mismo pero pero puedo todavía cagarme un poco más en más cositas entonces va a ser yo creo que va a ser muy guay yo creo que hay un tráiler por ahí o no hay tráiler claro que sí vamos a verlo érase una vez una reina verdaderamente poderosa tanto que su mayor dilema era elegir entre el blanco o el rosa hasta que un día llegó una misiva al reino que cambió la cosa como que tengo que trabajar qué es esto y qué es esto de feminismo dímelo que es que es lo próximo que las mujeres votemos os voy a cortar la cabeza y los huevos y no me grabes más que no me grabes pero los hijos de vosotros lo habéis querido muy pronto audiencia con la reina victoria porque seamos honestos de momento españa es monárquica de momento españa es monárquica y por muchos años más pequeñitos bueno chicos pues no os olvidéis de que este domingo se estrena reina victoria día 18 y muchas gracias a ti bonita por esta sección y lo siento